No puedes jugar boxeo, es presentado por Seller, en los puños de los campeones, desde 1930. Mi querida raza, estamos de regreso luego de unas vacaciones largas con la familia, y la verdad que lo saben y lo saben bien, desde ya mis mejores deseos en este 2024. Lo mejor de lo mejor, no solamente hoy, sino siempre, y bueno, en este primer video del 2024, les voy a presentar mi lista de los mejores libra por libra, así como el recuento de lo mejor del 2023, así es de que vamos, Recio, y arrancamos con los libra por libra del planeta. Número uno, Naoya Inoue, campeón en cuatro divisiones distintas e indiscutido en dos divisiones. Su récord es de 26-0 y 23 knockouts. Por cierto, atinadamente le dicen el monstruo, en 2023 derrotó a Fulton y Tapales, y se dice que el siguiente rival del japonés, del nipón, es el tijuanense Luis La Pantera Neri, en lo que sería un peleón. El número dos para mí en los libra por libra es Tennis Crawford, uno de los mejores peleadores de la historia. Conquistó su segunda división de manera indiscutida, al destrozar literalmente a Aerosmith Jr. en un combate de ensueño. Sin embargo, el Butte solamente peleó una vez en el 2023, y esto le resta un poco al oriondo de Omaha, Nebraska. Este zurdito camina con 40-0 y 31 knockouts. Para Crawford, pues, podrían venir la remancha con Spence Jr. o una pelea ante Canelo, en algo, para mí, cercano a lo imposible. El número tres, libra por libra, Oleksandr Ousik. El ucraniano es un peleador que viene de ser indiscutido en el marco de los cruceros, y que pisa muy fuerte en los pesos pesados. Este peleador, como les decía, nacido en Ucrania, ha venido derrotando mastodontes en una división donde realmente es de los más pequeños. Con 21-0 y 14 knockouts y una pelea por año, Ousik tiene por delante su mayor reto en febrero del 2024, y se llama Tyson Fury. Y de ganarle, escribiría una historia casi imposible de repetir, indiscutido en crucero, y además, en el marco de los pesos completos. El número cuatro en la lista de los libra por libra, para mí es Canelo Álvarez, con 33 años. Sigue siendo el rostro del boxeo mundial. Conserva la calidad de indiscutido en los supermedianos, y ostenta un récord de 60 victorias, dos derrotas, dos empates, y ha noqueado a 39. Él ha sido monarca en cuatro divisiones. Recordemos que durante 2023 peleó en dos ocasiones, una en Guadalajara contra John Ryder, y la segunda en Las Vegas, Nevada, con Yermel Charlo. Al parecer, el 2024 le tiene dos retos muy mexicanos al Canelo, Jaime Munguía y David Benavides. Vaya año que se le viene a Canelo. El número cinco en la lista de los libra por libra es Dimitri Vivol, al menos en mi opinión. Él derrotó a dos mexicanos al hilo en 2022, Canelo y el zurdo Ramírez, y es sin duda alguna de lo mejor en las 175 libras. En el 2023 tuvo poca participación. Bueno, una sola pelea en diciembre ante Lyndon Arthur, rezando pues de una lesión. Sin embargo, el horizonte apunta a un solo nombre, Arthur Beterbieb, con quien disputaría todos los cetros de los semipresados. Esto si Beterbieb le gana el 13 de enero a Callum Smith en Canadá. El ruso avecindado en Montreal camina con foja de 19-0 y 19 knockouts para un impresionante y además perfecto 100% de knockout. Es sin duda alguna un trabuco para cualquiera en las 175 libras. Y si sube a crucero, cuidado. Sí, este es peligrosísimo. El número seis, Devin Haney. El nuevo monarca de las 140 libras, versión Consejo Mundial de Boxeo, es un peleador quizá incomprendido y de paso muy criticado. Si bien lo vi perder con Lomachenko, no podemos obviar sus dos grandes actuaciones en Australia ante George Cambosos Jr., quien por cierto venía de quitarle el invicto y los títulos a Teófimo López, un peleadorazo. Por lo cual Haney es un serio contendiente a ser en su momento el número uno libra por libra del planeta. Hoy, el nacido en San Francisco, California, camina con un récord invicto de 31-0 y 15 anestesiados. Quizá la fortaleza de pegada no es lo suyo, pero es un boxeador excelso. Próximamente se dice que enfrentaría a Ryan García en un evento de talla mundial y seguramente con millones y millones de dólares en la mesa. El número siete, en la lista de los libra por libra, para mí es Gervonta, el Tank Davis. Es el niño malo del boxeo. Posee un récord y un poder bestial. Y un boxeo, bueno, que puede descifrar al más peligroso. Pero, en contraparte y de manera muy desafortunada, se ha visto envuelto en problemas legales que no me incumben, pero que sin duda manchan un poco la imagen del campeón mundial en tres distintas divisiones. Y, además, tiene un récord de 29-0 y 27 knockouts para un muy impresionante 93% de knockouts. Este pequeño de estatura peleador, bueno, es un gigante en los encordados. Su astucia e inteligencia boxística, además de su bestial pegada, se imponen e impone un total respeto, debo decir, un total respeto. Su última actuación fue ante la juvenil estrella Ryan García, al que dejó en la lona frente a millones y millones de televidentes y la gente que estaba reunida en la arena entre los que estuve presente. Bueno, ¿qué sigue para Gervonta? Solo Dios sabe. El número 8 en la lista de los Libra por Libra para mí es Emanuel Vaquero Navarrete. Tres divisiones conquistadas, un letal poder de puños y un estilo único a Cendera Barrete, un peleador mexicano de época. Sí, de muy pocas palabras y trato muy amable, el vaquero confunde a cualquiera, pues pareciera que no rompe un plato. Sin embargo, ya arriba del coelátero se convierte en una pesadilla. Y para muestra, basta un botón. Recordemos la pelea con Óscar Valdés, donde el de San Juan, Citlal, Tepec, fue inmensamente mejor que el de Nogales en una guerra entre mexicanos. En el futuro se dibuja una posible pelea o un posible combate ante Shakur Stevenson, al que Navarrete le puede ganar con una perfecta preparación física y, de ganar, conquistaría su cuarta división. Isaac Dogbe, en dos ocasiones, Geo Santísima, Christopher Pitufo Díaz, Joel González, Óscar Valdés y Robson Conceizao nos hablan de lo que es capaz el vaquero Navarrete en el tinglado. El número nueve es Jesse Elván Rodríguez, que es un especialista en ir contra todos los pronósticos y en situaciones donde ha dado muchas ventajas a sus oponentes. Carlos Cuadras, Sir Aset, Sir Rubin Sai y Sonny Edwards son parte del resumen boxístico de este joven peleador que hoy cuenta con dos divisiones conquistadas. Él subió de las 108 a las 115 libras para conquistar los Super Mosca y bajó a Mosca para conquistar el verde lloro del Consejo Mundial de Boxeo, el de las 12, 112 debo decir, y recientemente unificó obteniendo el Mosca de la FIP con 23 años, 19-0 y 12 knockouts. Su futuro es brillante si Elván Rodríguez brilla y se especula que a futuro podría enfrentar al Gallo Estrada o al mismísimo Chocolatito González en una pelea de ensueño. El número 10 de los Vibra por Vibra para mí es Teófimo López. Él es un atleta fuera de serie, hay que decirlo, un ser humano que sabe levantarse literalmente de la lona luego de su único descalabro ante George Cambosos Jr., el nacido en Brooklyn de sangre hondureña le mostró al mundo y se demostró a sí mismo que una derrota no es el final de su carrera. Teófimo López luego de la dolorosa caída se despachó en fila a Pedro Larroca Campa, a Sandor Martín, el español y Josh Taylor, que su última actuación hay que decirlo, fue un caviar boxístico y dejó en claro que está para cualquiera en las 140 libras donde reina por parte de la Organización Mundial de Boxeo. Teófimo alguna vez tuvo todos los cetros de las 135 libras y no es imposible que se haga de todos los cetros de las 140. No podemos olvidar también, y esto lo digo así, aunque no podemos olvidar que Subriel Matías es también monarca súper ligero de la FIP y creo que al Boricua, al menos en mi opinión, no le gana nadie. Hasta aquí, los 10 libras por libras, pero bueno, ya vimos la lista de los mejores del planeta y ¿qué les parece si vamos a revisar lo que para mí fue lo mejor en el 2023 y un asterisco ahí, una cosita que no me gusta. Peleador del año, Naoya Inoue, ya hablábamos de él, este nipón es bestial, el monstruo, invicto, indiscutido en dos divisiones, caray, ¿qué se puede decir de Naoya Inoue que viene de destrozar a Tapales para ser el indiscutido de la 122 entrenador del año? Bueno, resulta que para mí es Shingo Inoue, el papá de Inoue, que bueno, trabaja con grandes, grandes estrellas del Imperio de Zona 7, pero sobre todo con Naoya Inoue y lo que ha hecho como entrenador, si bien no se habla mucho de este lado del planeta de Shingo Inoue, me parece que es entrenador del año, al menos en mi opinión. Pelea del año, Robes y Ramírez frente a Rafael Espinosa, ¿qué me pueden decir de esta pelea? De, la verdad, un combate brutal, sin tregua, sin descanso, en donde cae el divino, se levanta y de manera divina conquista el cetro. Hablemos ahora de los knockouts, no del knockout, tengo tres knockouts del año. El primero, la bala Mendoza ante Sebastián Fundora, quien no recuerda lo que hizo el cubano ante la Torre Infernal, un knockout de lo más bestial que yo recuerdo en toda mi historia. Otro knockout, el de Nakatani a Moloni, el australiano, bueno, cayó de manera bestial en el último capítulo, estuvimos presentes y caray, fue bestial. Y finalmente, en los pesos pesados, el chino, Shang Ajois, fue un knockout bestial. Shilei Shang, sin duda, creo que es, a pesar de la edad, algo de lo más peligroso en la división de los pesos pesados. Ahora bien, sorpresa del año 2023, el divino Espinosa. ¿Quién más? Su historia, su entrega, la manera en que se corona, viniendo de atrás, me hace pensar que la sorpresa del año, aunque no para muchos y me incluyo, yo sabía que tenía, pero bueno, sí fue sorpresivo ver cómo se corona, esa es para mí la sorpresa del año. El evento del año, hay que reconocerlo, Day of Reckoning, cerrando de manera bestial, Turquía del Chic, estuvieron ahí presentes, Frank Sánchez frente a Junior Pá, gana el cubano, Deontay Wilder, pierde ante Joseph Parker en la peor actuación que yo recuerdo de Deontay Wilder y eso que no fue noqueado. Dimitri Vivol regresó de una lesión y peleó con Lyndon Arthur, un peleadorazo que se llama Jay Opetaya, destrozó literalmente a él y Zorro y finalmente Anthony Joshua regresa y regresa bien ante Otto Wallin, aquel que hubiera enfrentado en su momento a Tyson Fury. Y cerramos con algo que no me encanta, ser negativo, pero bueno, la decepción del año se la tiene que llevar sin duda Shakur Stevenson por la pésima paupérrima y muy mala actuación hay que decirlo ante de Los Santos la Granada. Ese es pues el recuento de lo mejor del 2023, con esto iniciamos, quiero agradecer por supuesto a mi querida gente de Emplayérate con lo que estamos haciendo la ropa de No Puedes Jugar a Boxeo para llevarla a todo el mundo, a Buitt, mi familia, a Five Stars, a White Lion Procurement, por supuesto a Benavides Team, a José Benavides que es parte de este canal, estamos haciendo la ropa de el Team Benavides, bueno, que me pueden decir de J&E Services que es sin duda la mejor opción para toda revaluación aquí en Las Vegas, Nevada y cierro con broche de oro con mi familia, siempre lo he dicho de muchos, muchos años, Ceyer, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Con eso iniciamos el 2024, estuvimos un poco ausentes en las redes sociales porque afortunadamente tuvimos mucha, mucha visita de México y de Los Ángeles, así es de que bueno, la verdad que saben que soy una persona que le gusta trabajar arduamente, pero había que atender el tema familiar, pues reoxigenarnos si me van el término, tomar mucha energía y muchas ganas y con esto arrancamos. Es hoy, 3 de enero y bueno, regresa Belli Lortiz, hay que estar pendientes de la cobertura total y no puedes jugar boxeo y mientras tanto, bueno raza, estén pendientes de todo lo que viene, como siempre se los digo, espero que Dios esté en su esquina, así como Dios esté en mi esquina y creanme que el cierre de año fue de mucha enseñanza, de mucha enseñanza y aprendimos a valorar lo que vale y hacer a un lado lo que no vale. Así es de que dicho esto, raza, recuerden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo y espero sus comentarios acerca de esta lista de los 10 mejores Libra por Libra y lo mejor del 2023. Nuevamente, feliz año 2024, pero sobre todo que esté repleto, atiborrado y lleno, lleno de salud. No puedes jugar boxeo y es presentado por Seller en los puños de los campeones desde 1930.